Música Música Porquimuqa arke miralud Ano ema shkul maqsud naqaha Porquimuqa arke miralud Ano ema shkul maqsud naqaha 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 Muega aaga, melwenigayal, melwenigayal Madhexige azaakol fusha, ma'pil kagie Ma'kamwar mikare, kenyodan azaa, imiim taghae Muega aaga, melwenigayal, melwenigayal Madhexige azaakol fusha, ma'pil kagie Madhexige azaakol fusha, ma'pil kagie ¡Suscríbete al canal!